El comienzo del gimnasio que está en la región de la ciudad, no digo que todas las obras son malas, pero hubo un interior, un interior lamentablemente, en esta provincia, en esta región argentina, que era acero, y no importa hacer, no me voy a dejar de estar aquí con el papel de la ciudad, pero en temporada de feria, y pasa lo que pasa, lo que vimos, en un lado el campo de juego del gimnasio,